Bueno y otros representantes de distintos sectores ven con preocupación los dimes y diretes entre el Ministerio Público y la Suprema Corte de Justicia consideran que amenazan con crear una crisis en el Poder Judicial y propugnan por un entendimiento y armonía entre ambas partes. Rafael Lara con la historia. Para Jorge Subero, Isa, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, la pugna entre jueces y fiscales pone en riesgo la imagen del sistema judicial dominicano. Es por esto que sugiere a los líderes de ambas partes, Mariano Germán y Jean Alain Rodríguez, ponerse de acuerdo para armonizar las relaciones de los miembros de la Suprema y el Ministerio Público. Que deben de buscarlo, no vamos a calificarlo, vamos primero a buscar una solución que yo creo que es hablando. O sea, es cuestión, yo sugeriría una gran reunión del presidente de la Suprema Corte de Justicia y el Procurador General de la República a fin de limar esas asperezas que puedan existir. Siempre va a haber rivalidad entre el Ministerio Público y los jueces, porque cada uno tiene un rol totalmente diferente. Igual posición sostiene Radamés Jiménez Peña, ex Procurador General de la República, quien asegura que no conviene a la sociedad dominicana que se siga deteriorando la imagen de la justicia. Siempre debe haber manejarse de la mejor manera las relaciones y en un clima de armonía entre ambos actores, porque de todas maneras, quien sale perjudicado de esas confrontaciones, básicamente lo es el propio sistema de justicia. Mientras que el juez Frank Soto prefiere mantener silencio ante el fuego cruzado que existe entre el Ministerio Público y la Suprema Corte de Justicia. No, es que es el vocero de la Suprema, él está encargado de hablar en nombre de la Suprema Corte de Justicia, no más nadie, ni yo ni nadie. En la guerra interna que persiste, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, ha aportado municiones Rafael Lara, CDN.